Son las guitarras andinas del Perú Vamos we a Costco Y esa guitarrita hermano Hidalgo a Maní Gutiérrez Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Gordita ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Y yo quiero dormir en la calle Y yo quiero dormir en tus brazos Gordita, abre la puerta Abre la puerta O ropa patadas ¿Qué? ¿Estas horas son de llegar? Vete con tus amigos borrachos Vete con tus amigos borrachos Y no molestes más Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Y yo quiero dormir en tus brazos 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 Salud, Saturnino Cuarroa, siempre Branca Base querido, una cervecita amigo mío. Iván Zubelete, Fran Zulca, siempre Porchal Guahuacho. Salud, Saturnino Cuarroa. Salud, Saturnino Cuarroa. Salud, Saturnino Cuarroa. Gracias por ver el video.